Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia realiza maniobras militares con 10.000 efectivos frente a Alaska. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten frente a este video, frente a esta información. El objetivo es proteger la ruta marítima del norte que pasa por el Ártico ruso. Este recorrido es empleado actualmente para transportar petróleo y gas ruso a China a causa de las sanciones. El ejército ruso realiza maniobras militares en los mares frente a Alaska, anunciado el Ministerio de Defensa ruso. En ellas participan unos 10.000 militares y más de 50 unidades de barcos submarinos, aviones y helicópteros. En Finvall 2023 también se hacen pruebas con los sistemas de defensa costera Val y Bastion y se emplean vehículos blindados. El objetivo, según el comunicado, es proteger la ruta marítima del norte que pasa por el Ártico ruso. Este recorrido se ha empleado actualmente para transportar petróleo y gas ruso a China a causa de las sanciones. Moscú está preparando a su vez varios rompehielos nucleares adicionales para facilitar la navegación. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias por estar acá. Gracias. 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 En un libro de la fiscal Carla del Ponte que se llama Chase. Feis, mejor dicho. También el abogado Suezo DicMartay lo declaró en 2011. En octubre de 2000. tres también la omi preparó. material confidencial. es el respecto. Una delegación del Tribunal de Yugoslavia y la UNMIC viajó a Burrela, Albania, a recoger pruebas, pero lamentablemente en 2005 la oficina de la Fiscalía del Tribunal de Yugoslavia destruyó todas las pruebas recogidas. En Albania, en 2008, Serbia hizo una propuesta, la de llevar a cabo una investigación conjunta de toda esta situación, pero no se encontraron los cuerpos y sin cuerpos no había delito. Al mismo tiempo, todos sabemos que después del año 2000 continuaron estos trasplantes de órganos en cooperación con grupos de delincuentes organizados en el Hospital Médicos de Pristina. Y las víctimas de estos crímenes eran inmigrantes de Europa Oriental y Asia Central. Pero los países de la OTAN no prestaron ninguna atención a estos delitos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.